Una persona resultó herida en su rostro con un machete en medio de una riña que se presentó la tarde del miércoles en inmediaciones del barrio Boston con una 6 de Barranca Bermeja. Las autoridades que llegaron al lugar capturaron al agresor. Hacia las 4 de la tarde se recibió una llamada en la línea de emergencias 1-2-3 sobre una riña con arma blanca machete en jurisdicción del barrio Boston. El cuadrante 9 llega a atender el caso, realiza la captura de una de estas dos personas, que había ocasionado una lesión con machete de la otra persona a la altura de la mejilla. Pero en medio de este procedimiento, al parecer, la persona que resulta herida en este hecho ataca a los funcionarios de la policía causando algunos daños. Los policiales continúan con el procedimiento. El lesionado arremete contra la patrulla policial y el capturado, originando, causando unos daños en el chaleco balístico y el casco de protección del policial, por lo cual, en legítima defensa y realizando un disparo defensivo, el compañero de patrulla propina un impacto a la altura de la pierna de este sujeto, garantizando siempre la vida y ocasionando el menor daño posible. Los dos hombres fueron capturados por las autoridades. La persona que resulta herida en este hecho es llevada a un centro asistencial. Esta persona fue atendida inmediatamente en el hospital Clínica Magdalena, donde en este momento se recupera de las heridas. Ambas personas fueron capturadas. Las personas capturadas deberán responder ante la autoridad competente, una de ellas por agresiones personales y la otra por ataque a funcionario público. Gracias. 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 Gracias.